Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias 12 correspondiente para este mediodía de martes 17 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano en nombre de nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Jóvenes ambientalistas destacan la importancia de su participación en temas de reducción de impactos ambientales en el marco del mes de la juventud. De mucha importancia ya que a través de nosotros podemos dar a conocer a las demás personas todo lo que estamos haciendo en contra de nuestro medio ambiente. En este mes de la juventud, este mes de agosto, ¿verdad? Como jóvenes ambientalistas hemos ido trabajando, realizando diferentes acciones y diferentes proyectos que implican jóvenes, ¿verdad? Para dar a conocer todo lo que abarca temas ambientales. Si nosotros no nos ponemos a trabajar ahora, que es nuestro momento, ¿verdad? ¿Qué podríamos dejarle a nuestras generaciones? La cosa no es solo trabajar estos días, sino que todo el tiempo trabajar arduamente para que las personas y nuestra futura generación, bueno, que nuestras futuras generaciones puedan gozar de todo lo hermoso que tiene nuestro ambiente, todo lo hermoso que es nuestra naturaleza. Y que de esta manera vayamos trabajando para hacer acciones dentro de sus municipios también, acciones como reforestaciones, lo que es reciclaje. Entonces, poco a poco vamos involucrando a los muchachos y a las muchachas en trabajar cuidando su municipio, su departamento, pues el lugar donde ellos habitan. Tenemos proyectos grandes, por ejemplo, en Tipitapa, donde se ha desarrollado el proyecto sobre el reciclaje. También los muchachos en Tipitapa han hecho limpieza de su municipio o de su barrio. Actualmente allá tenemos también un equipo de jóvenes que trabajan buscando a más jóvenes, ¿verdad? Por lo menos en Tipitapa creo aproximadamente son más de 50 jóvenes y ahorita en nuestra organización tenemos un aproximado creo de más de 100 jóvenes trabajando no solo en Managua, sino que en otros departamentos. Trabajemos ahora que podemos. Trabajemos desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas, hablando siempre sobre temas ambientales. Que esto es nuestro momento y tenemos que aprovecharlo al máximo. Continuando con más informaciones, el aumento de casos de COVID-19 no cesa. El Ministerio de Salud en su último informe reporta más de más de 400 casos de COVID-19 en la última semana. El Ministerio de Salud a través de un comunicado de su informe semanal informa que durante la presente semana, que comprende del 10 al 17 de agosto del 2021, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 421 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Informan que 279 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. La nota de prensa hace referencia a que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 8,496 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el informe, en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Desde octubre del 2020, el Ministerio de Salud viene oficializando únicamente un fallecido de manera semanal, pero atribuyen otras muertes, aunque no detallan el número de fallecidos. Destacan que hasta la fecha han logrado la recuperación de 7.877 nicaragüenses. En el último reporte de la semana pasada, informaron de casi 400 contagios de COVID-19, es decir, que en los últimos 15 días se registran 819 casos de coronavirus, un promedio de 54 casos al día, según el informe oficial del Ministerio de Salud. Luisa Centeno, Noticias 12. Continuando con más informaciones, según el Observatorio de Fenómenos Naturales, el ingreso de la onda tropical número 22 podría ocasionar lluvias en parte de la tarde en el territorio nacional. La actividad ciclónica en el Pacífico con el huracán Linda, categoría número 2, la onda tropical número 20, la 21. Tenemos la onda tropical número 22 que está ingresando desde el día de ayer al territorio nacional, la tormenta tropical Fred sobre el costa oeste de la Florida, la depresión tropical Grace sobre República Dominicana y Haití. Estas son las condiciones de Linda, Fred, Grace, la tormenta tropical Henry que está sobre la costa oeste del Atlántico. Y aquí están las localizaciones tanto de Fred como también de Grace que sigue avanzando hacia la parte de Jamaica y posteriormente hacia la península de Yucatán. Henry que se mueve directamente al sur, suroeste, costa de Estados Unidos. Y Linda que todavía está un poco débil pero se mantiene con categoría número 2. Mientras tanto este es el panorama que estamos teniendo de bastantes actividades ciclónicas, tanto de la onda tropical 20, 21, la 22, dos sistemas de baja presión sobre la parte del Caribe central, uno afectando la parte de República Dominicana y Haití. Tenemos a Fred, Henry y dos ondas tropicales que siguen circulando desde el Atlántico hacia las 10 menores como otros sistemas de baja presión. Para el día de hoy la onda tropical 21 se localiza sobre el Pacífico Oeste de México. La onda tropical número 22 se está ingresando al territorio generando unas condiciones de lluvia para hoy en horas de la tarde. La tormenta tropical Grace, mantenemos la depresión tropical Fred como también la tormenta tropical Henry que sigue avanzando hacia el Atlántico Oeste. Dos ondas tropicales siguen acercándose hacia las antillas menores. Para el día 18 mantenemos que un sistema de baja presión sigue circulando sobre la zona del Pacífico Oeste de México. La onda tropical número 22 estará saliendo para el día 18 de agosto. Tenemos la tormenta tropical Grace que sigue avanzando sobre el Golfo de Honduras, o sea, la parte de la península de Yucatán. La tormenta tropical Henry y tenemos la onda tropical que ha ingresado a las 10 menores hacia el Caribe central y otra onda tropical del Atlántico, o sea, las 10 menores. Para el 19 este sistema de baja presión como la onda tropical número 22 Grace que está sobre la parte del norte de la península de Yucatán. Y la onda tropical que está en el centro del Caribe sigue aplazándose hacia el Caribe nicaragüense. Tenemos la tormenta tropical Henry y tenemos la otra onda tropical que sigue avanzando hacia las 10 menores. Estas son las condiciones para las lluvias de hoy al mediodía, sean horas de la noche, que tendremos sobre el territorio nacional. Donde tendremos también las descargas eléctricas que se puedan estar presentando en la mañana con lluvias en la zona del Caribe. El centro también al mediodía hasta la tarde y de la tarde a sean horas de la noche hacia las zonas del Pacífico. La temperatura mínima al amanecer en occidente 23-25, Panagua-Masaje-Granada 23-24, Carazo-Ríos 22-24, Madrino-Segovia 20, Estelín Genoteca-Matagalpa 19-20 grados centígrados, Baco-Chontales-Ríos Aguas 21-24 grados centígrados, Río Blanco-Neaguínea 23-24 grados centígrados, Río Blanco-Neaguínea 22-23, Caribe de 24-25 grados centígrados. Mientras tanto las temperaturas máximas en occidente para el día de hoy 28-30 grados centígrados, Managua-Masaje-Granada 29-31, Carazo-Ríos 28-29, Madrino-Segovia 28 grados centígrados, Estelín Genoteca-Matagalpa 24-26, Baco-Chontales-Ríos San Juan 27-29, como también Río Blanco-Neaguínea, Triángulo Minero 29 grados centígrados, Caribe de 28-29 grados centígrados. El promedio de vientos se mantendrá entre 25 a 33 kilómetros por hora en toda la mayoría del territorio nacional. Cambiamos totalmente de tema y es que el doctor Alejandro Lagos manifiesta que los casos de neumonía domiciliar Están en aumento y que se está presentando en personas jóvenes, Por lo que recomienda a las personas con cuadro respiratorio que deben acudir a un médico. El doctor Alejandro Lagos afirma que es preocupante que casos de neumonía continúan incrementándose en el país Y sobre todo en personas a menores de 50 años. Sin embargo, pues, alguna posibilidad de decir que un problema respiratorio es producido por el coronavirus, pues, quizás hay que deducirlo, pero no se comprueba si no tenemos el resultado del laboratorio y esto le corresponde al Ministerio de Salud hacer la investigación para determinar si es o no es. Sin embargo, lo que estamos trabajando, ¿verdad?, de forma independiente, de forma privada y estamos atendiendo muchos pacientes, muchos pacientes que están en su domicilio y nos están llamando para que vayamos a atender. Pacientes menores de 50 años, pacientes que van más allá de los 18 años que no teníamos antes. Es decir, que la enfermedad respiratoria con compromiso pulmonar, que se conoce como neumonía, se está dando en pacientes jóvenes y precisamente comienza con una faringitis bien marcada, con una lengua muy sucia, que podríamos decir que allí es una fuente de infección, allí es un reservorio del foco infeccioso, donde se alojan bacterias y donde se alojan virus. Lagos hizo un llamado a la población a no confiarse de algún cuadro respiratorio y acudir al médico. Yo quiero hacerle un llamado, ¿verdad?, al pueblo de Nicaragua a que no se confíen con el cuadro respiratorio, sea cual sea, sea tos, sea moquera, sea ronquera, sea carraspera, sea dificultad respiratoria, sea opresión en el pecho, sea fiebre. Acudan al médico, acudan a su unidad de salud más cercana y, por supuesto, ¿verdad?, sigo invitando a los médicos que atienden institucionalmente en la parte estatal y en la parte de las empresas médicas previsionales y ya no serían los privados. Dediquen un tiempo a escuchar, a analizar y a preguntar a los pacientes. No porque no miran que llega caminando y ustedes le ponen el oxímetro y marca arriba de 95, 96, no quiere decir que está fuera de riesgo de tener un proceso neumónico que se está desarrollando en sus pulmones y que después va a causarle más complicaciones y más dolor de cabeza porque los gastos son importantes. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que pequeñas productoras de León y Chinandega se están preparando para la siembra postrera con fondos propios ante la falta de financiamiento. María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que pequeñas productoras de Occidente se están preparando con la siembra de postrera en diferentes rubros y afirma que hay expectativas en dicho sector. En Occidente hay alrededor de 50 manzanas de maíz ya sembradas, hay como 7 de ajonjolilla, principalmente en León. Yucas también ya están sembrando, las mujeres empezaron a sembrar a mitad de julio. Y también está sembrado maíz para chilote, hay alrededor de 12 manzanas, que son las mujeres de Pozoltega, le venden a una empresa de supermercado. Pero también hay como 17 manzanas de plátano ya sembradas, entonces ya las mueren, a pesar de las limitaciones, de las dificultades, de tanta tragedia que les ha azotado, los huracanes, la sequía, lluvias fuertísimas que les dañaron, por ejemplo, todos los que habían sembrado de yuca, en el caso de León, hubo una lluvia de dos horas y la yuca se dañó. Pero ahí van, entonces ya empezaron a sembrar, trabajando la tierra para terminar de sembrar en lo que resta de agosto. Ahí les vamos a mantener informados de cómo van las mujeres y bueno, hay un esfuerzo de las mujeres y realmente una gran tenacidad, porque de eso viven, se alimentan, pero además entre las pérdidas de semillas se han estado prestando para poder sostenerse y no tener que depender de semillas compradas. Fernández agrega que estas trabajan con sus propios fondos. Que no hay nadie que financie a las mujeres, nadie da un chelín para agricultura, y menos a las mujeres que no tienen, como ellas dicen, un título o algo que sea sólido, porque las mujeres pues no tienen tierra, algunas, bueno, ahora hay un avance, parientes les prestan tierra, hay menos alquiler de tierra y las que tienen pues en pedacitos pequeños, pero otras alquilan y otras junto con la familia. Hay familias enteras que trabajan en agricultura, por eso cuando hay un fenómeno, como los huracanes de Tayota, pues las mujeres quedan, la familia queda en total desgracia, porque no hay un ingreso por otro lado, no están en Amaquila, no están en ningún lado, entonces viven de la agricultura. Y bueno, la esperanza es que logren cosechar y eso para nosotros también nos da mucha tristeza cada vez que las mujeres pierden. Llevo el momento de realizar nuestro primer corte comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Continuando con las informaciones, autoridades del gobierno de Nicaragua nacionalizaron al ciudadano ruso Víctor Pavlovich Trujín, originario de la Federación de Rusia y quien fue director del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo. El gobierno del presidente Daniel Ortega nacionalizó al ciudadano ruso Víctor Pavlovich Trujín a través de una resolución 3280 publicada en la Gaceta Diario Oficial el lunes 16 de agosto, donde se acordó otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Víctor Pavlovich Trujín, originario de la Federación Rusia, indica la resolución. Según la publicación, Pavlovich cumplió con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Afirman que es profesional del sistema de salud altamente calificado y que contribuye al desarrollo científico-tecnológico en beneficio del pueblo nicaragüense. De forma expresa manifiesta su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense de conformidad a lo establecido en la Ley 761, Ley de Migración y Extranjería, y su reglamento. Pavlovich Trujín fue director del Instituto de Vacunas y Suero de San Petersburgo, quien ha tenido relaciones en el ámbito de la salud con el laboratorio Mechinov en Nicaragua. Conforme al Acuerdo Ministerial 12-2018 de la Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, fecha 18 de octubre de 2018, considerando primero que el ciudadano de nacionalidad rusa, mayor de edad, soltero, médico y empresario, nació el 25 de abril de 1964 en Irkutsk, de Federación Rusia, identificado con el pasaporte número 7608-86253, con domicilio y residencia en Manaus. Es la segunda nacionalización reciente otorgada por el gobierno a un extranjero reconocido. El otro caso reciente fue el expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia salvadoreña, Sánchez Seren. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Ahora, con información de carácter internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende la retirada de sus tropas militares y culpa al gobierno afgano del caos en Kabul que fue tomado por los talibanes. El presidente Joe Biden se dirigió finalmente a Estados Unidos y al mundo tras la caída de Afganistán. Biden había guardado un hermético silencio durante el fin de semana, hasta que las imágenes en Kabul y la crítica internacional lo obligaran a terminar sus vacaciones y dirigirse a la Casa Blanca. En su discurso, el mandatario demócrata volvió a defender la retirada militar. Respaldo firmemente mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de mala manera que nunca fue ni será un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses. Por eso seguíamos allí. La verdad es que la toma se produjo más rápido de lo que habíamos previsto. ¿Y qué ocurrió? Los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país. Los militares afganos se rindieron, en muchos casos sin intentar luchar. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Por su parte, los afganos que viven en Estados Unidos miran de lejos nuevamente cómo su país se desmorona. Es una decepción. La población afgana en la diáspora ha dicho a los líderes mundiales una y otra vez que esto era inevitable. Mi tía que está en Afganistán está preocupada por sus hijos, concretamente por sus hijas. Por ahora dicen que solo les queda rezar y esperar lo mejor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, plantea un diálogo político directo con Estados Unidos con el fin de retomar las relaciones diplomáticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le hizo el lunes una propuesta a Estados Unidos, abrir un diálogo directo. Lo hizo en medio del proceso de negociación que su gobierno sostiene desde el viernes con la oposición venezolana en México, con mediación de Noruega. Vamos a plantear en la mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. La propuesta busca el regreso de los encargados de negocios a las embajadas. Maduro rompió relaciones con Washington desde hace dos años, luego de que la administración del expresidente Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Con la llegada al poder de Joe Biden, el mandatario chavista se ha mostrado abierto a retomar diálogos nuevamente con Estados Unidos. El gobierno y la oposición venezolana firmaron en México un memorando de entendimiento para sentar las bases del diálogo y tienen previsto reunirse nuevamente del 3 al 6 de septiembre. Las discusiones abarcarán siete áreas, entre ellas un cronograma para elecciones observables, restauración de derechos y levantamiento de sanciones. En medio de las primeras conversaciones, las autoridades venezolanas excarcelaron al exdiputado Freddy Guevara. Siempre en Noticias de Carácter Internacional, Haití recibe respuesta de ayuda humanitaria internacional tras el terremoto sufrido desde diferentes rincones de América Latina. Buscan ayuda entre las estructuras colapsadas. Quienes sobrevivieron al terremoto esperan hallar entre las ruinas alimentos para garantizar su subsistencia. Miles de haitianos esperan por ayuda humanitaria. Los países de América Latina fueron los primeros en solidarizarse. Chile envió 16 toneladas en medicinas, kits de higiene, comida y agua. Los chilenos sabemos y conocemos lo que significa un terremoto devastador y lo que significa en términos de sufrimiento y dolor para las personas que tienen que vivir esas adversidades. Y por eso tenemos todas las razones del mundo para hoy día acompañar, solidarizar y ayudar al pueblo haitiano en estos momentos de tanto dolor y de tanta angustia. México, por su parte, envió toneladas de artículos de primera necesidad. A los insumos se suman los equipos de búsqueda que apoyan las tareas de rescate. Colombia envió 30 personas para ayudar en las labores. Mientras que las autoridades haitianas prometieron evitar los errores de 2010, cuando los recursos fueron dirigidos a ONGs que no brindaron la respuesta que se esperaba. Queremos una mejor respuesta que la que se dio al terremoto del 2010. En 2010, toda la ayuda de afuera debe ser coordinada con la Agencia de Protección Civil. La isla aún no se recuperaba de la destrucción causada por el sismo del 2010. Además, enfrenta este desastre en medio de un turbulento ambiente político, exacerbado por el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, el 7 de julio. Continuando con más noticias, los países del Mediterráneo siguen luchando contra las llamas de voraces incendios. Miles de personas evacuadas en la riviera francesa mientras los bomberos luchaban el martes contra un incendio en los bosques de la región. El fuego comenzó la noche del lunes a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Saint-Tropez. Unas 6.000 personas han sido evacuadas de casas, residencias de verano y campings en la localidad. La mañana del martes, avivado por los vientos estacionales en el Mediterráneo, el incendio había quemado 5.000 hectáreas de bosque. El gimnasio Pierre Quinone, de Beaune-le-Mimosa, también en el distrito de Bar, se ha convertido temporalmente en un refugio. En Portugal, más de 600 efectivos, 208 vehículos y 11 aviones luchan contra el fuego en el Algarve. En la noche del lunes, el incendio ya había entrado en los municipios de Tavira y Vila Real de Santo Antonio, siendo la prioridad de los bomberos frenar la expansión hacia el sur. Y el fuego no cesa en Grecia, donde los bomberos han tenido que desalojar este martes varios pueblos y una residencia de ancianos al noreste de Atenas. El incendio en la región de Vila comenzó este lunes poco después de que se decretara otro al sureste de la capital griega, en Keratea. Los bomberos israelíes trabajaron el martes por tercer día consecutivo para contener un incendio forestal que ha consumido una franja de bosque al oeste de Jerusalén. Ahora regresamos a nuestra nación y es que un productor nicaragüense afirma que se mantienen estables las exportaciones de productos no tradicionales en el país. Las exportaciones de productos no tradicionales se mantienen en números positivos, explica el dirigente Leonel Ortiz. Gracias a Dios, hasta el 16 de agosto del 2021 llevamos, casualmente hoy cargamos contenedor para el mercado de Estados Unidos, completamos con este contenedor 600 mil toneladas. Eso significa más de 30 contenedores al 16 de agosto del 2021. Le estoy hablando solo del 2021, ¿verdad? Es realmente satisfactorio porque nos permite estar enviando nuestros productos, tantos cultivados, producidos, transformados, empacados, embalados de Nicaragua al mercado del mundo. Nos mantenemos en constante, ofreciendo nuestro producto al mercado en mayor volumen a Estados Unidos. Y en segundo lugar, a Europa, principalmente a España, ¿verdad? Los principales productos que hemos enviado a estos mercados sigue siendo polvos, granos, semillas, snacks, especies, condimentos, galletas, rosquillas, ¿verdad? Productos nostálgicos muy importantes y también un poquito de café y algunas hierbas como la manzanilla, que la producimos en el norte. Creemos que vamos a seguir manteniendo en este ritmo, aunque estamos buscando otro nuevo mercado, pero a pesar de las condiciones que tenemos en este momento, ¿verdad? Creemos que mantenernos en esa posición y en ese volumen de exportación es satisfactorio. Donde sí se han visto golpeados es en el rubro del frijol, debido a las condiciones climáticas de nuestra nación. No obstante, prevén que el precio se mantenga estable. Una catástrofe muy especial, lo de la sequía. Sabemos que nuestro cultivo, en el caso del rojo seda, pues nuestro principal rubro de exportación, el frijol, nos ha afectado mucho. La siembra de primeras nos afectó mucho. Se perdió el 70% de la producción. Y el 30% de la producción que logramos obtener ha quedado únicamente para el mercado local. Y lo otro que ha influido bastante, pues como el precio del mercado nacional, la demanda del mercado nacional ha sido baja, ¿verdad? Significa que hay bastante frijol en bodega. Mientras la situación de Centroamérica se mantiene, que no hay demanda de los productos nacionales, y el precio en nuestro mercado es bajo, el frijol en estos momentos se encuentra. El frijol viejo se está vendiendo a 1.200 Córdoba. Y el poquito que ha salido, ese 30% de la siembra de primera, se está vendiendo a 1.400. Entonces creemos que el frijol se va a mantener a un precio estable en estos últimos meses. Marcos Medina, Noticias 12. Reconstrucción de puentes y rehabilitación de centros escolares son algunas de las obras del gobierno de Japón para Nicaragua. Marcos Medina nos continúa informando. La cooperación japonesa en Nicaragua cumple 30 años de presencia en el país. A lo largo de este tiempo se han desembolsado aproximadamente 555 millones de dólares en cooperación financiera no reembolsable, más de 270 millones en cooperación técnica y aproximadamente 58 millones de dólares en concepto de préstamos. Esta relación de hermandad entre ambas naciones también ha permitido el intercambio de becarios que ha beneficiado a 2.200 nicaragüenses. Asimismo, se ha recibido a más de 600 voluntarios japoneses que han apoyado áreas de trabajo como agricultura, educación, salud, riesgo social, deportes, formación técnica y medio ambiente. En materia de infraestructura, se destaca la construcción de 24 puentes y la rehabilitación de 244 centros escolares de primaria y secundaria en 14 departamentos de Nicaragua. También se han rehabilitado siete hospitales y modernizado servicios médicos de 32 hospitales. La cooperación japonesa también destaca entre sus logros el apoyo en situaciones de emergencia como el huracán Mitch, el huracán Eta e Iota. Para estos dos últimos, se hizo entrega de equipos de primera necesidad valorados en 150 mil dólares. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos por tu reporte. Hazel Borges, especialista en Derecho de la Familia, dio a conocer cuándo una mujer o niña tiende a sufrir ciberacoso y ella afirma qué se deben hacer en estos casos. Hazel Borges, especialista en Derecho de Familia, agrega que estamos frente al aumento del uso de las plataformas en las diferentes redes sociales en las que mujeres y niños pueden sufrir actos de acoso y ciberataque. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues porque estamos frente a diferentes tipos de violencia. La más común es el doxeo, que es la recopilación de información de datos privados o confidenciales de una persona para luego ser difundidos con una intención de acoso. Está el ciberacoso, están los hostigamientos, este globo de identidad, el globo de información personal. También pues estamos frente a otros ciberataques más grandes como el ransomware, cuando estamos trabajando desde plataformas de nuestros trabajos, ¿verdad? El secuestro de información, el secuestro de cuentas bancarias, el tema de los correos maliciosos. Entonces, todo esto al final son ataques y violencias que terminan vulnerando los derechos de las mujeres, las vidas de las mujeres. También dio a conocer las herramientas de autocuido para las mujeres. Estar al tanto de dónde, qué páginas estamos navegando, siempre fijarse que sea una página cifrada, que por lo general en la barra del navegador tiene un candadito. Poder estar en lugares seguros, lugares legales, en sitios legales. No dar información privada o información de cédula, de números de cuenta, de pines, de bancos. Cero dar ese tipo de información. Además, pues si estamos frente a un ciberacoso, una persona que nos está escribiendo para amenazarnos, para intimidarnos o para sacarnos fotos, fotos privadas, fotos íntimas. Pues también evitar el contacto con este tipo de personas. Conversar con un familiar o con una persona que creamos que nos puede ayudar, que nos puede brindar una asesoría, que es lo que podemos hacer. Ya en casos que sean más graves, que ya hay una información difundida o fotos privadas difundidas, poder ir a la policía también, porque la policía tiene un área especial que trabaja este tema de los ciberdelitos y que hace todo un proceso de investigación para poder tener un resultado positivo. Entonces, al final, la herramienta más importante es la prevención. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin, por tu reporte. Experto en seguridad social, Manuel Ruiz, afirma que el Instituto de Seguridad Social se encuentra golpeado por índices de desempleo en el país. Recordemos que los seguros sociales en el mundo se nutren de empresas y trabajadores. En la medida que la economía se mejora, el seguro social se robustece y comienza a tener superávit en vez de déficit. En el caso nuestro, han habido, digamos, tres causas que han golpeado al seguro social. El primero es el COVID, que de manera global ha impactado. Luego, el problema, digamos, político-social. Y tercero, de que la empresa privada, como el sector público, no ha tenido la capacidad de generar, digamos, empleo para esa nueva población económicamente activa que va creciendo cada año. Se han cerrado aproximadamente entre 16 y 17 mil empresas. En el 2019 se cerraron 7 mil, en el 2018 8 mil y en el 2017 se cerraron 2.500 empresas. Y en ese periodo se han desafiliado el seguro social, 396 mil trabajadores, de los cuales de esos 396 mil, el 65% son trabajadores que estaban vinculados con esas empresas cerradas. Si usted a esas 18 mil empresas que se cerraron, multiplica por 14, 13 trabajadores, que es el promedio, le va a dar ese 65%. Y la diferencia de ese 100% corresponde a afiliados del seguro facultativo que estas personas ya habían perdido su empleo de hacía años, del 2010, etcétera, y que venían pagando su seguro facultativo para tres razones. Uno para completar sus 250 para su pensión reducida. Otro para completar el derecho de las 750 semanas o para mejorar la cuantía de la pensión. Y un tercero que era para tener su asistencia médica, sobre todo sobre el COVID. Entonces teníamos pues en el seguro facultativo a esas personas que producto de la crisis ya no tenían dinero y se desafiliaron del seguro social. Doctor, ¿qué tan contraproducente es que haya migraciones de personas jóvenes, de población económicamente activa de nuestro país y que salga a otras naciones en otras oportunidades? ¿Cómo le afectaría esto al seguro social? Bueno, es que eso afecta al país. Recordemos que estos muchachos, un porcentaje alto, son personas que ya han pasado por las universidades de educación superior y también personas que tienen un nivel de escolar muy bajo y que entonces van a levantar la cosecha de café a Costa Rica, a Honduras, a El Salvador. Y entonces esto golpea al país en general cuando no existe, digamos, la posibilidad de incorporarse a la actividad laboral. Y es natural el ser humano, digamos, un joven con un título universitario, médico, ingeniero, abogado, de que al no encontrar empleo, pues su deseo es formar una familia y entonces optan por irse del país. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía de Nosotros. Continuando con más informaciones, el empresario nicaragüense mejor conocido como Lolo Blandino afirma que el COSEP se encuentra en silencio y al margen de la situación del país. En el pasado Michael tenía un discurso antigobierno, un discurso que pedía democracia, un discurso que había que buscar un cambio, que buscar un cambio política, no ese acercamiento que estaba con el Estado, donde se trataba de hacer dinero sin importar lo que se estigua dando, que era el debilitamiento de la democracia en Nicaragua. Ahora siento que Michael y todo el empresariado están temerosos. Yo me pondría en el pellejo de muchos millonarios que están ahí en el COSEP y definitivamente bajan la cabeza. Prefieren proteger su inversión a tocarse la conciencia porque eso es lo que está pasando. La conciencia del empresariado no está con el pueblo. La conciencia del empresariado está, buscamos cómo hacer dinero y no importa cómo. Eso tiene que cambiar porque lo que ha pasado ahorita es que la parte económica va a tener una crisis fuertísima cuando todo el mundo va a querer acortar a Nicaragua por no ejercer democracia, o sea, por incumplir los tratados que se han dado. Entonces, cuando se da eso, pues el COSEP no va a tener nada, los empresarios no van a tener nada de qué recurrir. Yo siempre les he advertido que aquí se trata de implementar un nuevo sistema. ¿Y qué viene? Viene pobreza para este país, viene desempleo, pues, cuidado, hasta las remesas desaparecen, pues yo creo que ya nos vamos acercando a los 2 mil millones de dólares en remesas. Lo que te da una idea de la fuga de nicaragüenses que estamos teniendo, cada día vemos más jóvenes, partirse, veo amigos, compañeros profesionales que se retiran de esta lucha y prefieren buscar a donde tengan oportunidad porque aquí va a ser un país de poquísimas oportunidades. Don Lolo, ¿será que el sector privado agremiado en el COSEP ya tiene algún acuerdo bajo la mesa de espaldas del pueblo con las autoridades de gobierno? Pienso que este gobierno siempre ha estado por debajera buscando sus contactos, es más, montaron ahí un COSEPcito buscando cómo tener ellos, aquí estamos nosotros, qué nos importan estos empresarios que están en el COSEP. Y lo que hubo es que sacaron eso y se dieron cuenta de que esto no es de un día para otro montar una empresa privada y consolidarla con todas estas organizaciones que están. Aquí hay cámaras muy fuertes, pues cámaras que representan a la mayoría de los empresarios y a los mini empresarios, son cámaras fuertísimas, como la de comercio, por ejemplo, la de industria. Son cámaras que, las sientes que si levantan la mano, pues pueden echarlo preso porque en este país el que habla en contra de una mala política del gobierno es sujeto a que lo echen preso o a que tenga que salir del país. ¿Quién es el responsable de esta actitud pasiva del COSEP? ¿El señor Gili o el consejo directivo del COSEP? Pienso que hay unas cámaras muy influyentes, entonces no creo que en las votaciones que se hacen los miércoles en el COSEP hayan conseguido el consenso para obtener un comunicado que realmente ejerza. Pero lo que debe hacer el COSEP es cerrarle un poquito la llave, apagar la pulpería y esperar mejores oportunidades. ¿Qué significa esto? Esto significa que antes de que los hagan desaparecer, tienen que actuar. Resultados de una encuesta de MIR Consultores afirman, según los encuestados, que en el país prevalece la democracia, la libertad de expresión. Esta encuesta fue realizada a 2.000 personas. Yo te doy los números. Con los números yo te digo, aquí hay un 20 y pico por ciento de gente que dice que no hay democracia, hay un 20 y pico por ciento que dice que no hay libertad de expresión, que no hay libertad. Eso está diciéndola. La gente siempre se pregunta, ¿dónde es que ustedes realizan esas encuestas? ¿Cómo? Bueno, lástima que no están hoy los muchachos que vienen, que han estado viniendo. ¿Dónde se realizan? Pero estas encuestas se realizan absolutamente en todo el país, urbano, rural. Ahí, incluso antes de comenzar, nosotros ponemos las fotos a dónde se estamos entrevistando. Hoy por hoy, ahorita y en este momento, estamos entrevistando en Guaspán, que es a la orilla del río Coco. En este momento estamos trabajando en Camuapa, en Comalapa. Estamos trabajando en este momento, en el rama. ¿Me explico? O sea, esto se hace en todo el país, urbano, rural, personas de 16 años a más, etc. Bueno, Raúl, según la encuesta, el 94.5 por ciento de las personas consultadas fijan de que hay libertad de expresión. ¿No es algo contradictorio con la situación actual que enfrenta el país, sabiendo de que han cerrado medios de comunicación y hay persecución en cuanto a los periodistas? Bueno, yo no sé eso, pero lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros reflejamos aquí es la percepción que tiene la población acerca de las libertades públicas. No sé si es el 96, creo que está bastante alto, pero anda arriba del 60 por ciento, eso sí estoy casi seguro. Bueno, según los números, la mayoría no, según los números hay casi un 70 por ciento, 60 y tanto por ciento que dice que se respetan los derechos humanos de los nicaragüenses, 60 y pico, hay un 20 y pico que dice que no. ¿Me explico? Esos son los números que yo te puedo dar. Ya lo demás es conjetura y ahí yo no juego. Yo soy encuestador, soy hombre de números. Ahora, cuando hablamos de independientes casi van llegando al 35 por ciento. ¿Esta gente es independiente porque no sabe por quién votar o porque no hay por quién votar? Esta gente es independiente porque no le gusta comprometerse con nadie en términos políticos. Son gente que son libres pensadores y que actúan con libertad y que se dan ese derecho de poder hoy simpatizar con uno y mañana con otro. Se dan ese derecho de acuerdo a sus conveniencias. Son personas que nosotros les llamamos, son votantes racionales que lo que buscan es su bienestar y van a apoyar a aquellas agrupaciones, a aquellas personas que independientemente de ideología y de manejos, o sea, claramente les den muestras de que van a trabajar en pro de su bienestar. No, Raúl, algo que me llama la atención es que el 93.5 por ciento de los impuestados aseguran que tienen derecho a manifestarse públicamente, así que cuando no hayan imputado. ¿Esto también es algo, no es algo contundente? No, no, es que estás confundiendo. No, 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 espérate, estás confundiendo las cosas. O sea, el 93.5 por ciento dice que en la democracia, ¿verdad? Todo mundo debe de tener derecho a manifestarse siempre y cuando respete los derechos de los demás. Eduardo Enríquez, jefe de redacción de la prensa, aclara que es falso que más trabajadores del diario se encuentren detenidos en auxilio judicial, esto ante rumores de nuevas detenciones. Don Eduardo, ¿y los trabajadores han solicitado alguna petición particular a ustedes? Porque entendemos, hay una carta que publicaron ustedes en el sitio web. ¿Qué le dice la empresa a todos estos trabajadores? La empresa está viendo toda la situación, reorganizándose, porque se secuestraron, diría yo, al gerente general y además estamos en esta situación de no poder entrar, entonces tiene que haber alguna reestructuración al respecto en el sentido de quién va a ser el que va a tomar la batuta y cómo va a continuar el periódico y la empresa. Se les ha dicho que estamos en ese proceso y que en unos días se les dará respuesta, no solo a los colaboradores, sino que también a los clientes y a los proveedores, para decirles cómo vamos a trabajar en esta nueva realidad en la cual la prensa ya pues claramente no puede ser un periódico impreso porque el régimen ha decidido prohibir que importemos papel, a pesar de que tenemos un papel propiedad de la prensa en un almacén fiscal y otros dos embarques en camino, también propiedad de la prensa porque ya están pagados, pero bueno, nuestra nueva realidad es que estamos como un medio digital que es también, o sea, es el medio digital más fuerte de Nicaragua, así que pues seguimos adelante. Aparte de Juan Lorenzo, como gerente de la prensa, ¿hay alguna otra persona detenida en el área administrativa, don Eduardo? No, que yo tenga conocimiento a esta hora, no hay, no tengo conocimiento a esta hora que estamos hablando de ninguna persona más detenida. Pero están investigando a los administrativos, según habían dicho. No, lo que yo entiendo es que ellos los han llamado para entrevistar a las personas del área administrativa, para entrevistarlos, como le llaman ellos, y porque quieren generar unos informes de nuestros servidores, unos informes contables, me imagino, y para después ellos no han podido hacerlo, y le llamaron a las personas que trabajan en la prensa en esa área para que saquen esos informes. Pero hasta este momento ellos no están en calidad de detenidos, ellos están ahí porque la policía los ha llamado para que saquen esa información. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solorza.